Ahora puedo entender el propósito de Jesús Morir, morir por mí, morir por mí Cuando soy movido por el fuego de las pruebas Recibo vida, recibo vida Recibo vida de ti Cuando tu fuego está en mí, saca toda la historia Recibo vida de ti Como el oro quiere ser purificado por ti Vida, vida, vida Imagínate que estés allí Con una enfermedad muy grande En Él está la solución Entregar tu corazón al que vida te dará Recibo vida de ti Cuando tu fuego está en mí, saca toda la historia Recibo vida de ti Como el oro quiere ser purificado por ti Vida, vida, vida Recibo vida de ti Cuando tu fuego entra en mí, saca toda la historia Recibo vida de ti Como el oro quiere ser purificado por ti Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Oh, vida ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido a este tiempo Dios que bendiga Y bienvenidos mis queridos amigos y hermanos televidentes Dios va a hacer una obra especial Dios da vida eterna ¡Qué hermoso! Esa es la vida que tú has recibido de parte de Cristo Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Tú eres de dónde, mi hermano? ¿Puedes contarnos un poquito? Bien, yo soy de República Dominicana País muy tropical Hay muchas playas turísticas Y todo un país de la... Como dicen allá, en mi país de las maravillas Exactamente Así es A veces pensamos que todo... ¿El micrófono no se escucha? ¿Se creyó? Estamos en vivo y pasa un tanto Está bien Estuve compartiendo yo con Rubén hace unos meses de atrás en tu país Y realmente yo sé que Dios te va a usar grandemente Recibo vida Y para todos los que están mirando este programa Créalo El que cree en el Señor Jesucristo Tiene vida eterna